Estás escuchando Valores Radio, comunicando la alegría del Evangelio. A continuación el diácono Jesús Villegas con el Evangelio de hoy. La Palabra que da vida. Lectura del libro del profeta Isaías Por amor a Sion no me callaré y por amor a Jerusalén no me daré reposo hasta que surja en ella esplendoroso el justo y brille su salvación como una antorcha. Entonces las naciones verán tu justicia y tu gloria a todos los reyes. Te llamarán con un nombre nuevo pronunciado por la boca del Señor. Serás corona de gloria en la mano del Señor y de adema real en la palma de su mano. Ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra desolada. A ti te llamarán mi complacencia y a tu tierra desposada. Porque el Señor se ha complacido en ti y se ha desposado con tu tierra. Como un joven se desposa con una doncella, se desposará contigo su hacedor. Como el esposo se alegra con la esposa, así se alegrará tu Dios contigo. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús, ya no tienen vino. Jesús le contestó, Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los sirvientes, Hagan lo que Él les diga. Había allí seis tinajas de piedra, de unos cien litros cada una, para servicio de la purificación de los judíos. Jesús dijo a los que servían, Llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, Sáquen ahora un poco y llévensela al mayordomo. Así lo hicieron, Y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, Sin saber su procedencia, Porque sólo los sirvientes lo sabían, Llamó al novio y le dijo, Todo el mundo sirve primero el vino mejor, Y cuando los invitados ya han bebido bastante, Se sirve el corriente. Tú, en cambio, Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que Jesús hizo en Caná de Galilea, Fue la primera de sus señales milagrosas. Así mostró su gloria, Y sus discípulos creyeron en Él. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El domingo pasado, En el bautismo del Señor, Cerramos el tiempo de la Navidad. ¿Qué fue lo que nos quedó? ¿Recuerdos de los familiares que vimos? ¿Los lugares a los que visitamos? ¿Los regalos que algunos recibieron? ¿O sólo nos quedamos con las deudas de los gastos que hicimos? Porque habemos muchas personas Que trabajamos once meses del año Para descansar en diciembre, El tiempo de Navidad. Pero la liturgia de hoy Nos dice que la fiesta no se ha acabado. Que la fiesta continúa. Que esa alegría, Ese gozo que experimentamos En las fiestas navideñas Debe durarnos todo el año. Y dice el Evangelio Que había una boda Y la Virgen María estaba ahí. También Jesús y los apóstoles. Una boda en México La fiesta dura un día. Aquí en los Estados Unidos La fiesta es hasta medianoche Porque el salón sale muy caro. Pero una fiesta De una boda para los judíos Duraba una semana. Vamos a reflexionar En tres personajes importantes De esta lectura. La Virgen María Jesús Y el Mayordomo Pero antes es importante entender Que en el Antiguo Testamento El vino Es símbolo de alegría De fiesta De entusiasmo Y de gozo. Y los cristianos También estamos llamados A estar alegres Estar feliz. Porque podemos hablar De que Jesús Se alegra Por el casamiento De las parejas Lo importante Que es el matrimonio. Podemos hablar Del poder convincente De María Cuando le dice a Jesús No tienen vino. O cuando dice Hagan todo lo que Él les diga. En esta narración Que ustedes conocen Muy bien Vamos a reflexionar En el comportamiento De estas tres personas Primero En el comportamiento De la Santísima Virgen María Segundo En el comportamiento De Jesús Y tercero En el comportamiento Del mayordomo Que son las figuras Principales De esta boda. La Santísima Virgen María Es aquella Que le abre El corazón A Dios Y dice Hagas en mí Tu palabra En ella Se engendró El Hijo de Dios Y es ella Quien lo da A la humanidad Es ella Quien lo presenta Es ella La madre Que ha dado A luz Al niño Pues ahora También En la vida Pública Es ella Como madre Quien está Presentando A Jesús Ante su vida Pública Mujer Aún no ha Llegado Mi hora ¿Cuál es La hora De Jesús? Para San Juan La hora De Jesús Es su pasión Muerte Y resurrección Y ascensión Al cielo Jesús lo dice En la última cena En la oración De acción De gracias Jesús dice Padre Ha llegado La hora Glorifica A tu Hijo Es decir La hora De Jesús Es la De su pasión Y glorificación El inicio De sus bodas Definitivas Con la humanidad Ahí todo Será Alegría Habrá vino En abundancia Y vino Del mejor Mujer Aún no ha Llegado Mi hora Es ella La que Le adelanta La hora De iniciar Esa vida Pública Así como Lo presentó En el pesebre Ahora lo presenta A esa vida Pública La figura Tan importante De la Santísima Virgen María Es ella La que se da cuenta Que se acabó El vino Y acabarse El vino Es Acabarse La fiesta ¿Qué pasó? ¿Calcularon Mal? ¿O aquella Gente Bebió Demasiado? ¿O a lo mejor Fue más gente De la que Esperaban? Eso es lo que Piensan Algunos Otros Dicen Que a lo mejor Cristo Debería ser Mexicano Porque Lo invitaron A él solo Y se llevó A doce Más Con él Falló El cálculo Fue mucha Gente No les Alcanzó El vino Sin embargo Quien se da Cuenta Que el vino Faltó Fue ella Ni siquiera Se había Dado cuenta El novio Ni la novia Y los invitados Menos Por eso es Que la virgen Acude ante su hijo Como en una oración Hijo No tienen vino Se les acabó El vino Es decir Esta gente Va a quedar En ridículo Esta gente Va a pasar La peor Vergüenza De su vida Apenas Estamos A media Semana Y Cristo Quiere Resolver El problema Fácilmente No es Mi problema Ni el tuyo A ti Y a mí Que mujer Sin embargo Aunque la virgen No sabe Que va a hacer Su hijo Pero sabe Que algo Va a hacer Alguna solución Va a encontrar Es por eso Que va Con los sirvientes Y les dice Hagan Lo que Él les diga La virgen Se va Con la confianza Puesta en su hijo Ella sabe Que Jesús Alguna solución Va a encontrar Y por eso Habla con los sirvientes Y les dice Hagan lo que Él les diga Son las palabras Más bellas De la virgen En el evangelio Son las últimas Palabras Después ya no Volvemos Encontrar Alguna participación De la virgen Durante todo El evangelio Es como para Cerrar con broche De oro Hasta aquí Llegó mi papel Ahora Hagan lo que Él les diga La otra figura Importante Es la figura De Jesús Jesús En la mayor Discreción Posible Le dice A los sirvientes Vayan y llenen Las tinajas De agua Y las llenan Hasta el borde Y luego Les dijo Saquen ahora Y llévenselo Al mayordomo La actitud De Jesús Es tomarnos En cuenta Porque Él podía Fácilmente Llenar Las tinajas De agua Pero en forma De comunidad Vamos a colaborar Todos Vamos a llenar Las tinajas Y las llenaron Hasta el borde Luego les dice Ahora vayan Y llévenle Al mayordomo El mayordomo Agarró Y probó Aquella agua Que se había Convertido En vino ¿Cuándo se convirtió En vino? Cuando terminaron De llenar Las tinajas Cuando sacaron El agua Para llevarle Al mayordomo O cuando Iban por el camino No lo sabemos Lo que sabemos Es Que lo que Bebió El mayordomo No fue agua Fue vino Cristo Podía Haberse evitado Todo esto Podría Haber dicho Que se llenen Todas las jarras Todas las botellas Y todas las copas En un hecho milagroso Pero no Él quiere Que todos Colaboremos Que todos Ayudemos Y a él No le gustan Los escándalos La humildad La sencillez El pasar Desapercibido Él requiere De nuestra Participación Para que todos Podamos hacer Que los milagros Sucedan Que dice El mayordomo Cuando da El primer sorbo Al vino Y llama Al novio Para decirle Todo mundo Pone al principio El mejor vino Y cuando Todos han tomado Demasiado Entonces pone Un vino Más corriente Pero tú En cambio Has hecho Todo lo contrario Has dado Primero Un buen vino Y ahora Has dado Uno mejor ¿Qué quiere decir Esto para nosotros? ¿Cuál es la enseñanza Que podemos Nosotros aplicar A nuestra vida? Que todas las personas Al principio Siempre damos Del mejor vino Como dice El mayordomo Todo mundo Da al principio El mejor vino Por ejemplo Una secretaria Cuando agarra Trabajo Su horario Es De 8 a 4 De la tarde Y a las 7 y media Está presente Y pasan 5 minutos De las 4 Y apenas Empieza A recoger Sus cosas Para irse Pero ¿Qué vino Está dando? El mejor De los vinos Pero pasa El tiempo Y después Llega A las 8 y media Y 15 minutos Antes de las 4 Ya se está Preparando Para irse ¿Qué clase De vino Está dando? El más corriente ¿Qué pasa Con un médico Cuando se gradúa? A los primeros Pacientes Los atiende Con cariño Les habla Los escucha Él no se preocupa Si tienen dinero O no tienen dinero Si le van a pagar O no le van a pagar Él solamente quiere Ayudar al enfermo A que se cure ¿Pero qué pasa Con el tiempo? Cuando ya tiene Su consultorio Y van a consultarlo Quieren que le lleve El enfermo Al consultorio Porque está Muy ocupado Ya no le interesa Tanto El paciente Lo que le interesa Es qué clase De seguro Tiene el paciente O si le van a pagar ¿De cuál vino Está dando? Al principio El mejor vino Después Uno más corriente Los abogados Pregúntele a un joven O a una joven ¿Por qué quieren estudiar Para abogados? Para ayudar a la gente pobre Para que no se cometa Tanta injusticia Y al principio El mejor abogado Pero no más va pasando El tiempo Y llevas Una dificultad A consultarlo Y dice Pues para empezar El trabajito Necesito que me traigas Tres mil dólares No son para mí Son para los gastos Que tenemos que hacer Y ya has hecho a perder Al principio El mejor vino Y ya después Uno más corriente Y esto lo podemos aplicar A cualquier nivel ¿Qué pasa Con los matrimonios? De recién casados Muy amables Muy cariñosos Siempre tomados de la mano Que Si se van a pasear Como cuando la esposa Le dice Vamos a caminar A la orilla de la playa Para Santa Bárbara O para Malibú Para sacarnos fotos Y si de casualidad Por accidente Se le dobla un pie ¿A quién le dolió más? ¿A ella o a él? A él Porque él está enamorado A él es al que le dolió Y se sienta con ella Y le soba el pie Y le pregunta ¿Te duele mucho? ¿Quieres que te cargue? Quédate otro ratito aquí Para que descanses ¿Qué clase de vino Le está dando? Del mejor Pero cuando pasan Tres o cinco años Y quieren volver a recordar Ese paseo Y vuelven a ir Y si se le vuelve A doblar el pie Ya no es lo mismo Ahora le pone cuidado Y le dice A ver si te fijas Por donde caminas Ojalá y se te quebre una pata Para que aprendas ¿De cuál vino Está dando este hombre? Del peor de los vinos Y todos nosotros Tendríamos que preguntarnos hoy ¿Qué clase de vino Estoy dando yo En mi trabajo En mi matrimonio O como padre de familia? Ojalá Y nosotros nos demos cuenta Que en nuestro trabajo Debería de ser Como el primer día De nuestro trabajo Y en nuestro matrimonio Que sea Como de recién casados ¿Qué hermoso es Ver a un hombre Tan caballero Cuando le abre La puerta Para que la esposa Se suba al carro? ¿Qué hermoso Cuando el esposo Llega a su casa Y la esposa le dice Descansa Te doy un masaje En tus pies O quieres comer primero Eso es Vino del bueno Y nosotros Tenemos que Aprender De este pasaje De que cada uno De nosotros Podemos dar Del mejor vino Que tenemos Y cuando van pasando Los años Que sea Un vino mejor Y cuando Nosotros Estemos Conscientes De que clase De vino Podemos dar Es cuando Dios Jesús Está alegre Y contento Con nosotros Porque si nosotros Hacemos parte De nuestra vida A María Y a Jesús Entonces Siempre tendremos Del mejor vino Porque Nunca Se nos va a acabar Amén Valores Radio La radio Católica Para todos Cosmos